Estás escuchando Blanco y en Botella, un programa del Kappa Producciones. Bienvenidos a Blanco y en Botella. Es que ya pensaba que no ibas a dejarme hablar y entonces digo, bueno, pues no hablo. O sea, castigada es castigada. No, no, vale, vale, vale. Que no estás castigada. No estás castigada. ¿Le has puesto un castigo? Sí, ahora sí. No manda sonido. No sé por qué me hago aquí al jefe. Soy el mismo pringado que todos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la vuelta al cole? ¿La habéis llevado bien? ¿Habéis empezado con ganas? Nunca. Ni aunque fuera otra vez al cole. Nunca. Yo de niño nunca me he ilusionado jamás por la vuelta al cole. O sea, me hacía ilusión comprar lapiceros de colores nuevos. Pero ahí me quedaba. Los estuches. Los estuches así de esos que tenían de todo. Los cuadrados a tres planos. Eso es. Que tenía ahí cremallera por un lado, cremallera por la otra. No sé qué. La habrías de todas las formas. Tú tenías... Se llamaban plumieres, creo. Los que tienen ahí huecos. Como que tienen como gomitas en plan para ir metiéndolos. Eso se llama plumier. Plumier. Estuche. ¿A que sí? ¿Se llama plumier o no? Plumier. Dilo, dilo, Néstor. Sí, dice que plumier. Plumero. 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 Estuche. Bueno, voy a empezar la ronda. ¿Qué tal ha ido esta semana, Paloma? Bien, bien. O sea, yo es que vengo un poco estresada porque hoy casi no llego. Porque me he dejado muchas cosas por el camino. Pero bueno, ya os he mandado historias muy de llegando. Pero sí. Doy fe. Doy fe que esto ha ocurrido. Ha sido largo. Ha pasado. Pero no ha pasado. Pero estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí. Es lo importante. Néstor, ¿tú qué tal? Bien, la verdad. A ver. Siempre es un dolor madrugar, ¿no? Para trabajar, para ir al cole. Siempre es un dolor. Hay gente que le gusta, pero yo, de verdad, no entiendo el por qué. ¿Cómo? Uf, pero es que... Es muy complicado. Es que es esta gente de me levanto y me siento súper activo. Sí. Me siento tal. Es que a la alba y con el rocío de la mañana que me siento... Hay gente así. Es como la gente que estudiaba por las mañanas antes de un examen. Ya jamás lo he entendido, o sea... Hombre, esos eran los que no habíamos hecho nada antes. Hombre, pero te quedabas la noche estudiando cualquier cosa antes que madrugar. Yo jamás. No, 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 no. Te echas pronto, te levantas y preparas la barbacoa. Haces ahí las chuletas. ¡Uy, Dios mío! ¡Arriba la improvisación! Lo siento, lo siento. Niños, niños, no copien. No hagan trampas. Y después de esto, ya que estamos tan... Hoy quería que fuera un programa educativo. Ah, sí. Súper educativo. Ah, por eso lo del inicio de las clases. Has visto, eh. Bueno, en realidad las clases he empezado la semana pasada, pero... Mira, mira, cómo hila. ¿Has visto? va a ser más educativo esto que cuando Ponset anunciaba pan bimbo, va a ser esto increíble pan bimbo bimba no, porque os he traído un invitado especial que no sé por qué, me pasa como lo de, por qué hacemos tantos misterios en la descripción, en el título hemos traído a un científico hola, David hola ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien, fue un poco dura la vuelta al cole volver a madrugar es un poco chapas que se está en el veranito no haciendo nada y tal, pero bueno, bien ¿ah, que los científicos no son productivos todo el verano? pregunto eh, no hay que descansar la mente también oh, que listo, es que ya suena listo es increíble bueno, intentaría explicar intentaría explicar a qué se dedica David y tal pero prefiero que lo haga él o sea, porque seguramente yo meta la gamba a ver, voy a intentar resumirlo porque tampoco os quiero dar mucho la chapa, eh yo trabajo con bioimpresión 3D y normalmente trabajamos con dos vertientes una que es impresión de medicamentos a medida, en plan pues mítico que igual te dan paracetamol de un gramo peses 100 kilos que peses 50 pues la idea es como imprimir la cantidad de medicamento que la persona necesita y además los hacemos para gente con disfagias que son problemas para tragar y tal que sean fáciles de bueno, de sepalo sobre todo para gente vieja para niños y tal y la otra vertiente es el cultivo celular que por un lado hacemos como unas cosas que llaman scaffolds que son como andamios en español donde se cultivan las células y luego otro donde mezclamos las células con la tinta y las imprimimos directamente para tener un entorno celular en el que probar los medicamentos y tal trabajamos sobre todo para el cáncer y cosas así que guay o sea que de cosas ¿veis por qué he dejado que lo explicara él? yo iba a decir es que imprime paracetamoles yo creo que no te da ahí en México no te da este maravilloso cariño los apuntes la chuletita no llega para tantos la chuletita hoy no vale por la mañana no habría llegado claro, es que tú he de decir que yo era de estudiar por la mañana ¿sí? ¿sí? ¡ay por favor! ¿te levantabas así con el fresco y...? sí, siempre ¿y tu carrera tú crees? yo es que a partir de las 8 yo ya no podía estudiar yo ya tenía sueño un momento antes de esto voy a decir que ha venido David el científico porque el programa de hoy va a hablar de ciencia para frikis ¿pica? 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 es que estaba ahí ya notaba el sonido que está diciendo ¿va a moverme la mano o no? ¿va a empezar esto? venga, venga el título el título bueno, la pregunta que te quería hacer por favor, adelante a ver, David ¿tú crees que en tu carrera o sea, sabes que hay carreras que dices tú bueno, copiar es fácil o sea, pero sabes cuando dices medicina ¿qué miedo me da del alumno que copia en una asignatura suya, ¿vale? ¿en la tuya crees que se puede copiar? a ver, yo sé de gente que copiaba tranquilamente de meterse en los libros debajo de la mesa y llevarse el móvil y cosas así yo nunca pude soy, o sea yo tengo ansiedad yo no puedo copiar ¿sabes? es un tipo de sé que tengo una chuleta y yo ya no duermo tranquilo en plan, es que me pillan seguro ya se lo pongo la cara de tonto sí pero sí que hay gente sí que hay gente que como se lleva las fórmulas y tal para, bueno tampoco quieres decir alguna asignatura de poco te va a servir la verdad pero bueno en todas se puede copiar yo creo es que son como mis dudas es que hay como asignaturas que dices da igual que copies es que si no lo entiendes no puedes aprender esto sí, sí, sí entonces claro veo tu carrera me parece algo como wow la gente esto como copia esto no puede copiar o sea apruebas, apruebas pero bueno mira, yo en cuántica a mí me daba igual llevar apuntes que no yo ahí no entendía nada igual yo no sé todavía cómo probé esa asignatura bueno pasada está la vida es que es ese punto de en mates por ejemplo tampoco se puede copiar o sea en matemáticas te puedes llevar las fórmulas te puedes llevar tal pero lo sabes hacer o no no hay más narices el resultado es que había gente que tenía como calculadoras de 100 pavos y se metían las diapositivas dentro yo o sea es que la tecnología increíble las diapositivas en plan de en la calculadora pero como impresas o en plan en la pantalla ya en la pantalla de la calculadora en la simulación ahí como si bueno increíble hay calculadoras que tienen como registros y te puedes dejar como fórmulas y cosas y o sea yo había visto de las de de las de que puedes guardar una fórmula y tal que estaban el cámara está haciendo caras de que él tenía esa calculadora estoy flipando ahora mismo ¿tú tenías una calculadora que podías meter un powerpoint? ¿en serio? pero no es fácil ¿y jugabas al snake en la calculadora? ¿para qué usaba la calculadora? pero pero a ver en voz alta la carrera que hacías ¿el instituto? ¡cabrón! pero encima os obligaban decían no no poneros pero es tan cara de verdad ¿cómo es? es que ahora si puedes coger aquí bueno ahora estamos hablando de antes bueno hombre pero ya tiene su mérito ¿eh? no estoy flipando yo es que iba con abaco es más fiable el abaco no falla tú estás ahí pipipipipipipipi hostia he de decir que las matemáticas universitarias no necesitas una calculadora ¿y un abaco? a ver me llevo dos o sea porque no calculas con números ¿sabes? es rollo demostración de fórmulas y cosas así o sea pocos números en matemáticas ¿eh? luego otras o sea en analítica sí que era mítico que tenías problemas de calcular disoluciones y tal no sé mítico yo he llegado solamente que en física me muevo a luego con lápiz en la tapita de atrás ay voy a ponerme esta fórmula que no me pillan y cuando pasaban corriendo los lotas ay Dios mío me van a pillar me ponía muy nerviosa yo nunca nunca me he hecho una chuleta me pongo tan nervioso que es que se me nota yo tampoco yo soy igual no, no, no yo nunca he hecho chuletas jamás jamás he hecho chuletas yo nunca he hecho chuletas hamburguesas yo te puedo poner ante un jurado que digas eso jamás y entonces David ¿por qué empezaste? ¿por qué quisiste estudiar ciencia? es mi pregunta bueno yo siempre o sea para empezar soy disléxico y a mí las letras es algo que yo o sea no soy capaz de no doy pie con bola pero siempre me gustó más la ciencia y eso que o sea yo en segundo de bachiller suspendí química durante todo el curso y fue mi nota más alta luego en la PAO ahora EVAU y me metí a química de gallo de la vida sí, sí ostras yolo yolo qué bien no me fue bien pero es curioso me refiero hay trabajo de ciencia hay trabajo de química sí o sea si quieres hacer ciencias yo te recomiendo estudiar matemáticas es de lo que más trabajo hay pero sí las carreras de ciencia en general no sé yo tengo trabajo supongo que igual también que es la suerte pero yo confirmo lo de las matemáticas porque trabajo con matemáticos y hay muchas salidas hoy en día además con el tema de programación y demás hay mucha salida eso bueno ingenieros y tal y demás llevan abacos tus matemáticas no serán tan buenos yo no sé usar los abacos un día me tenéis que enseñar claro cada uno vale tengo una chuleta aquí sí, cada uno cada uno tiene como un valor del de que le vas asignando de cenas, centenas tal y vas piqui 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 paca piqui 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 paca no había ¿cómo se llamaba la serie? a a a a que es una de es una de Sanrio que es una mapache que se que es bueno que trabaja en una oficina en Japón no me voy a enrollar pero la que canta la que canta metal la que canta metal pues su jefazo de el jefazo es un cerdo el director Tom y lleva un abaco cuenta con abaco y está ahí en plan tecnología todos hay con el ordenador con los Excel y el otro no se fía mucho mejor el abaco es buenísimo ojalá hubiera alguien así bueno a ver yo me había preparado varias preguntas ¿vale? o sea por ejemplo una hay futuro en la ciencia ya no de que haya trabajo me refiero futuro como tal uy sí hay tantísimas cosas que investigar madre mía sí sí muchísimo y en todas las ramas además además es mítico que hay cosas que dices tú va esto no creo que sirva para nada pero luego resulta que tiene utilidad ¿algún ejemplo tímidamente? sí por ejemplo cuando descubrieron el efecto túnel o sea os explico un poco por encima el efecto túnel se supone que es una partícula aislada en una caja que salta una barrera energética que se supone que no tiene energía para saltar pero hay una posibilidad que no es cero de que esté fuera de esa ¿sabes? lo de la partícula en una caja de Schrodinger y todas estas movidas y pues con este descubrimiento luego consiguieron hacer microscopios que funcionan por efecto túnel y o sea que al final tuvieron como su función no sé que visto así de lejos dices tú pues muy bien que salte que está ahí pues muy bien ¿sabes lo peor de todo? cuando he dicho efecto túnel digo yo lo típico cuando te metes una pelea y solo ves esto la autovía es lo que he pensado y digo yo ahora estoy dando eso y digo vale maleta paleta yo cuando voy a 180 por la autovía yo tenía otra apuntada que era sí sí no ríete a mí no pasa nada a ver en algún programa lo hemos comentado y tal pero me refiero es Australia el ojete del mundo a nivel científico o sea ¿cómo? ah por las creaciones que hay Australia está mal hecha o sea yo tengo aquí el punto de que Australia está fatal hecha bueno sí entonces a nivel hay una teoría conspiranoica que dice que Australia no existe que sé que es de un podcast bastante viejo sí bueno ya ya ha llovido ya ha llovido tendríamos que hacer una parte de dos se me quedaron muchas ahí en el tintero siendo la de cosas que hay en Australia raras como para decir que no existe pero porque todo lo raro está en Australia tío el otro día vi un chupalo la gente que vive allí tranquila te salen las arañas la mujer de Thor la zapataki la zapataki ahí cogiendo una araña con el tupperware sí sí luego lo lavaría ¿sabes? luego lavaría yo se hubiera dado la araña ya para su casa yo le habría dado las llaves de la casa me habría metido yo en el tupper no te digo más a mí me salió un tiktok el otro día de que van en bici con cascos con pinchos porque lo peligroso son los pájaros ah sí que hay unos pájaros que cuando vas en bici te atacan se lanzan ahí en picado y te empiezan a dar en la cabeza oye por favor porque la gente vive en Australia ya vale yo no lo entiendo tampoco y un montón de plan de estudios en plan de quieres aprender inglés hay un montón de universitarios que se van a vivir claro se le mueren los universitarios el 20% no te jode o sea no te partí derrotados por canguros yo es que el otro día vi un tiktok de un bicho palo ¿sabes? un bicho palo un bicho palo los que son aquí que son así pues no esos eran como así de grandes pues es un bicho tronco o sea vamos a ver vamos a ver es que joder porque encima tiene una cola así te hace así con la cola ahí no es un bicho palo es un bicho tronco a mí me ha gustado mucho este tronco es que no se llevan muchos bichos bosque horrible perdón perdón me ha dado mucha vergüenza decirlo en alto ya vale hoy estoy hoy estoy gastando todas las bromas malas otra que tengo se supone a ver cómo explico esto sin meter la gama porque claro luego estos además cortan clip pa tiktok y me fundan los fans de haiku joder con la del boli antigravedad casi me matan hay un porcentaje se supone que todo el cuerpo humano tienes como unos porcentajes de cuánto elemento de cada de cada elemento hay en el cuerpo humano fuego aire tierra a ver no os aguanta el avatar tiene los cuatro pero cuántos elementos tienes se supone se supone que de todo el porcentaje hay x porcentaje que no se sabe de qué es eso es verdad es leyenda urbana totalmente sabes que pasa hay una cosa que se llama límites de detección que tú puedes medir algo hasta hasta cierto límite y debajo de ese límite no sabes que hay en plan yo que sé por ejemplo mítico que dice puede contener trazas de no sé qué igual es porque no tienen manera de detectar que hay hay o no sabes o sea que puede haberlo pero puede no haberlo no lo saben o sea que hay como un margen muy pequeño que no saben qué puede haber o no pero normalmente es porque no les da para medirlo sí probablemente sea por eso pero la verdad es que no lo sé me estoy tirando un triplazo estoy aquí mira que además dije voy a intentar hacerte preguntas para pillar oye y el porcentaje de cuerpo hijo de puta yo vamos horrible y otra que tenía hemos preparado un vídeo de mi de mi científica favorita os lo voy a poner por aquí a medida que somos amigos desde hace bastante tiempo y nunca he cogido a vídeo y dicho vale dime qué ha hecho aquí este es un vídeo famoso voy a introducir de cierta cierta socorrista que cometió algún error de cálculo bueno procedan al vídeo en cuestión le doy eso me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico sí ácido clorhídrico encima de sulfato de sol de cloro no sulfato no sé lo que era y lo he echado sabes y hace una reacción que flipa ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche que vamos que le ha liado parda pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está vale parece que se intoxicó un poco yo creo que ya venía intoxicada me parece o sea tengo la teoría bueno gas amarillo yo la duda es tú con toda esta descripción puedes intuir qué cojones hizo esta señora a ver tengo una ligera idea tampoco al 100% porque obviamente hay ciertas lagunas comprensibles el cloro o sea mítico que llevan las piscinas normalmente el cloro es un gas el CL2 vaya es un gas que es de color amarillo y súper 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 venenoso y lo echamos al agua el caso que normalmente no lo que se echa al agua es algo parecido a la lejía que es lo que es biocida lo que desinfecta y tal vale y lo que pasa que las piscinas de los de los comunidades de las comunidades suelen llevar como pastillas de un compuesto que lleva cloro que lo va liberando poco a poco y forma como bueno típico sabor a cloro del agua y tal sabe Dios por qué esta señora tenía ácido clorhídrico por ahí y al juntarlo al juntarlo con estas pastillas pues se liberó clorogás al aire que es súper súper tóxico y evidentemente tuvieron que evacuar que por cierto pasó en una universidad hace poco y tuvieron que evacuar la universidad entera y fue una liada de la virgen me gusta muchísimo que se repita o sea la historia siempre se repite ¿qué le diría que se repita? que se repita igual me estoy tirando un triple es que no me acuerdo era el gas mostaza que era cloro era cloro o algo de tiramos triplazo ahí no lo sé de igual pasando habría investigado armas químicas pero la verdad es que no sabía que me hubiese tirado bueno también quería hablar un poco ya que estamos hablando de por qué estudiaste ciencia y tal antes justo mientras preparábamos todas las cámaras y tal estábamos hablando de los quimicefas y tal o sea tú tuviste quimicefa o sea tú tenías que tener quimicefa yo también ¿y no hiciste química? es curioso muy mal hice física ¿qué te parece? o sea vamos a ver yo nunca tuve un quimicefa pero quise un quimicefa yo lo tuve yo lo tuve ¿era tan guay como pintaba? a ver ya me la cara de David yo hice el experimento el de los cristalitos que hacía los cristales y molaba mucho pero claro nunca salían como te salían en el dibujo que te hallan como unos cachos cristales redondos perfectos como salían como el agua hecha cristales pequeños a ver yo he preparado o sea para poner mis expectativas altas yo he traído el anuncio del quimicefa venga va te digo cuáles he hecho y cuáles me han salido dale caña es muy corto hay niños capaces capaces de hacer cosas que nunca hubieras imaginado un anuncio me he acordado como provocar reacciones químicas sorprendentes con quimicefa pueden fabricar con sus propias manos cristales increíbles con cristalcefa quimicefa y cristalcefa había dos es que estaba el cristalcefa también no podías hacer reacciones ese sí que hace cristal es que en mi quimicefa había una prueba de cristalcefa digamos había como uno que juntaban las dos cositas para que te compras claro ¿quiénes hacen más? por ejemplo la parte en la que sale como que en un líquido mete en otro y se salen las burbujitas o sea de densidades así no sé eso no se hace es que eso me acuerdo que había uno como para hacer lo que se podía hacer y te ponían un cabellito de mar así decorativo y hacías como un acuario y podías decorarlo y hacer como con los cristales que has hecho un mini arbolito y decorar como el suelo con eso pero era como meter plastrina líquida como de esta arena mágica rara sí era así un poco raro pero yo me acuerdo que fue un poco pues tremenda caja tremendo maletín pues que mierda si solo hay tres experimentos es que no hay más solo había tres pero ahí ponía 47 47 pero es que luego te ponías a leer las instrucciones a ver yo tenía como 9 o 10 años y en muchos eran plan necesitas fuego en otros necesitas no sé qué y claro o sea quiere decir no te vas a poner a quemar la casa claro claro pero además había un montón de productos químicos que luego en las instrucciones no aparecían había un montón de botes en plan estaban por estar por rellenarlos tenían por ahí y te los tiran los hijos de puta no entiendo nada había muchas cosas que no se podían hacer eso es verdad me acuerdo que yo perseguía a mis hermanas mayores a lo oye hacéis conmigo este experimento no no eso es muy complicado no no y nunca se hizo y a ver y lo entiendo porque ¿dónde coño? juntar cloro con no paloma no vamos a hacer eso oye ¿hacemos eso? aquí no hacemos eso sí sí había uno chulo ay es que se habría recuerdo uno que era o sea conocéis el sulfato de cobre que es mítico que antes se usaba para sulfatar los tomates y tal para las plagas ya me he hecho un poco todas las mañanas o de sulfato de cobre para tomar el sol ¿no? así un poco el sulfato de cobre es una sal azul súper llamativa porque es un azul precioso y si la disuelves en agua pues sigue siendo azul pero si le echas sal de casa sal de comer sal en EFL se vuelve de un verde precioso también y es algo bonito de ver con los niños en plan oh cambio de color a mí y no tan niños a mí brujería eso yo te quemo ¿recomendarías algo así como el quimicefa para niños así para orientarlos un poco a la química que vayan experimentando y sepan un poco qué es lo que ocurre las reacciones yo creo que les instaría más a comprarse el cristalcefa bastante más divertido no te están engañando piensas que es más divertido y luego dices ay era mejor el quimicefa es que siempre lo quise siempre tengo ahí la espinita ahí clavada hacemos voto y le compramos el cristalcefamba venga bueno esto obviamente está muy bien pero no somos no somos aquí el programa de Flippy somos un programa otaku sí así que he traído animus otakus de ciencia deberes 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 he traído animus otakus de ciencia ¿y cuáles has traído? ah gracias por preguntarme he traído doctor stone ¿alguien la ha visto? yo menos mal sé de que va yo también sé que va de ciencia yo me la empecé un poco va de que como que la humanidad se petrifica se petrifica se petrifica y hay uno que se dedica como a sin saber por qué en un momento uno se despetrifica no se sabe por qué y como que consigue crear esa primera como fórmula para despetrificar despetrificar gente y pues los primeros colegas lo conceden sé que para hacer una temporada hay como un me estoy adelantando mucho tal vez pero bueno que digamos que es como ay no tenemos que dejar de petrificar gente porque hay que estar petrificado de nuevo entonces vuelve a haber como otro salto hay un plot twist hay un giro pero está muy chulo yo no he llegado tan lejos spoiler te quedas sin cristal cefa te joden doctor stone el mejor programa de tu vida eh querido hombre pero si te lo sé yo de spoilers esto ya tiene tiempo perdón por siéntate bueno que hay experimentos muy chulos y es verdad que porque el protagonista utiliza muchísimo la ciencia es científico 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 lo deja bien claro que ese pelo para arriba porque te enseñan un poco cómo era la ciencia al principio de todo en plan cogían piedras y probaban en plan ay mira si he hecho esto en fuego el fuego cambia de color y tal como que empieza muy en la base y muy la historia de la ciencia y tal la verdad es que y además es muy acurate está muy bien hecha eso iba a preguntar por lo menos hasta donde yo he visto eso es lo que te quería preguntar a nivel ya que es químico digo o sea es real lo que sale en doctor stone yo si me la veo estoy viendo tremendas barbaridades o esa cura a ver dudo que la humanidad se convierta en piedra bueno a ver todo es ponerse decían que los microchips y mira luego por lo menos hasta donde yo he visto la verdad es que está muy bien hecha está sí sí pregunta ¿has llegado a la chica que tiene como un casco en la cabeza un casco no que es como si fuera una calabaza y le ponen cristales ah si es como el segundo capítulo o algo así o el tercero pero cuando le corrigen la vista eso sí vale la corrección de vista ¿qué te parece eso? porque por ejemplo a mí me encantó el ver como van haciendo los cristalcitos poco a poco está guay porque sí que es verdad que cuando tienes miopía y ves por agujeros pequeños sí es verdad que enfocas mejor y por eso la chica llevaba como la calabaza encima porque como le hacía ver por agujeritos pequeños enfocaba mejor y sin saber que era está muy bien hecha ese capítulo me encantaba es que me parece súper cuco o sea me lo tengo que ver estoy viendo que es mejor que una clase de ciencia luego hay muchas fantasmadas porque al final es anime ¿sabes? está una tía que levanta armarios enteros ¿sabes? quiero decir hay fantasmadas pero está muy bien hecha vale a ver es disfrutable paso a más animus ¿vale? tengo uno que era Moya Simón que es de un tío que ve microorganismos a simple vista yo se lo he visto no tengo ni idea yo tampoco yo lo tenía por ahí no en plan de bueno tengo que ver porque un tío que ve microorganismos la verdad es que no es el anime que más me llama pero me pareció curioso pero los microorganismos los escucha o sea los ve a primera vista sí 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 o sea es como que él está a simple vista y ve ahí los monigotes como saltando los monigotes pero tienen vida tienes un modo tienes el asco no he visto no he visto no he visto tanto no sé si tiene vida no ha pillado al fin yo creo que no podría o sea imagínate que pudieras ver siempre microorganismos no volvería a comer fuera de casa jamás o sea quiere decir qué asco creo que es como que lo cogen me suena que lo cogen para una escuela de ganadería porque en Japón ya sabéis que se la ponen muy gorda estas escuelas de ganadería en pueblos y tal hay un montón de animus eso yo creo que con el tema de la repoblación rural y todo esto pero Norin qué buena era entonces como que va ahí para hacer investigaciones y tal no lo sé o sea estoy aquí ya en terreno divagante a ver pero te lo he vendido ah pues sí sí si salen vacas bueno bueno a ver salen cabritas por ahí me lo tendría que ver esto parece un vendehumos casi no me lo estás vendiendo oye yo no quería aquí vender nada no 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 perdón cuasi vendehumos a mí no hacerme preguntar y obviamente además tenía el de Cells at War también conocía como Eras una vez el cuerpo humano el anime pero qué chulo es está muy chulo es llamativo solo vi dos capítulos la verdad me dio como pereza pero luego tiene una pinta es que el personaje principal de la célula roja es un poco a lo ay Dios mío qué prisa tengo tengo que llevar oxígeno pero estás hablando de Eras una vez el cuerpo humano o Eras el anime o sea es igual literalmente parece literalmente es lo mismo y entonces como a lo y me encuentro con un glóbulo blanco son policías también era como modo asesino en vida y como que tiene un rollo pero el rollo emo o algo así el rollo gotiquillo y luego las plaquetas son niñas pequeñas lo licelo uno dos uno dos ay que te parezca agujero me cuadra la vida es así también iba en la intro la vida es así no voy a cantar yo más no esa era la intro esa era la intro era la intro sí sí eso no la outro no había outro en el cuerpo humano no había outro ¿no? no no solo eran dibujos viejos era intro y ya pues uno lo sabía en el anime vale o sea hay lolis ah sí 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 hombre es que es Japón a ver vamos a ver hay araras siempre hay alguna arara sí hay pero esa es como a ver anticuerpos ay no me acuerdo perdón público arara aras son las milf sí sí son como son como mamis mamis tranquilonas es que va disfrazada como de maid así un poco rara con un sombrero con mucha pechonalidad al típico de Japón que les encanta MQ y empieza como a lo a super buena ay que buena soy ay hola chicas son las plaquitas y les cuida todas y de pronto saca un cuchillo gigante y se pone a defender el cuerpo humano y dice y empieza y que es una solitaria no hace arara se hace pero mira y no se sabe y no se pero que papel hace que es macrófagos como los macrófagos son los que se comen las cosas que no deberían estar ahí vale pues entonces iban como un cuchillo gigante bueno al margen dejando a un lado los animus y las fricadas por cierto tenía un detalle pero en One Piece a ver es un detalle tontísimo no tiene nada que ver con la química pero le preguntaron una vez a Oda que si Luffy era todo el cuerpo de goma que si se le estiraba también el pito si de hecho lo vimos en un episodio en el de las las piratas mis bolas de oro es verdad si con las bolas de oro si se le estira y tal pues si es este hongo empieza ahí como a estirar habría que cortarlo no no lo cortes pues además de la de que si se le estiraba el pito obviamente le preguntaron claro con todos los que son de elementos y tal como es que o sea pues si es de fuego si es de tal y claro Oda explicó que la ropa también se les convierte porque si no tendría que estar dibujando todo el mundo en pelotas constantemente iba a ser un anime de gente en pelotas no sé viene a cuento con ciencia y tal había apuntado extremadamente científico no lo solté 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 en el hombre jirafa sabéis el que lucha contra Zoro hombre no puedo pararte pensar en él desde que has dicho pene todos los toan claro cuando se hacen es que no lo comentamos en el de One Piece y dije jolito cambiando un poco no el tema sino un poco de esto mira algo que sí que tendría así un poco más el rayo que no le da a Luffy porque es de goma y no es conductor y a Isla ala One Piece educando vaya con Eminem es que es que tú en Wando te has quedado un poco atrás pero empiezas a ver cómo funcionan los dinosaurios en One Piece y flipas hasta ahí hasta ahí la ciencia en One Piece ay dios mío el que entendió entendió bueno para acabar quería a ver tenía varias así tengo como tremendos datos que la gente piensa que son reales y alguno lo he comentado o sea no voy a hacer trampas alguno sé que no es real ya vale porque lo he comentado con David pero por ejemplo el de es muy mítico pero lo de resfriarse por ir con los pies descalzos o resfriarte porque vas a coger frío o tal es mentira es mentira ¿sí o no? mentira es mentira ole es un virus es como el COVID te contagias igual o sea da igual aunque estés bien abrigado y tal y te has puesto no afecta o sea te puede bajar esporádicamente las defensas el frío pero ojalá mi mamá vea este podcast eh tengo una que es cuanto más amargo el medicamento más cura esa es muy mítica si sabe peor es que eso es bueno yo creo que eso tiene razón histórica pero la verdad es que no tengo ni idea de dónde viene esa milonga quiero decir el orfidal nos curaba el orfidal no es el orfidal el dalsi nos curaba y estaba riquísimo bueno drogadicto del dalsillo dalsillo ahí me echaba ahí madre mía me lo echaba con whisky ya lo dalsillo con whisky pero el dalsillo es para niños hay un chupito que sabe al dalsillo sí 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 oye he oído lo has oído no yo no bebo la medicina de Krusty el payaso que hacían en los simpson el flambeado de Moe que era como medicamento de Krusty que era el jarabe el jarabe para la tos que lleva que lleva alcohol en algún tipo pero es como ahora se ha puesto muy de moda a hacer bebidas con medicamentos de contosferina creo que era que es porque te da te deja un poco es verdad no sí porque porque te deja codeína creo que se llama codeína yo yo tosferina tómalo la coserina es una enfermedad se me ha ido totalmente lo siento nada clipatista no 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 por favor no me lo cortes por cierto si eres asmático no puedes tomar codeína como datos lo suelto ahí no soy que yo sepa pero acabo rápido la mítica de los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro un año hizo Lucy juro juro que sigue hay gente que lo sigue pensando de verdad no sé yo creo que la gente de verdad piensa que tiene que pensar cada vez que les late el corazón en plan late 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 respira no lo entiendo o sea que les pasa o sea yo creo que la gente sigue pensando eso porque sabéis cuando por ejemplo alguien ha tenido un accidente y de pronto se ve que han tenido un tumor y han tenido que quitar una parte de cerebro no sé cuántas y luego el cerebro como que intenta recuperarse lo que dicen que a veces que se puede como recuperar un poco la actividad y todo pero pierdes cosas pero como que el cerebro es capaz como de bueno me han quitado esta parte pues vuelvo a aprender esto se readapta eso pasa un poco con el alzheimer porque o sea quiero decir cuando empiezas a dar síntomas de que tienes alzheimer llevas muchos años con la enfermedad y tienes el cerebro frito ya porque va como compensando las fallas que va dando claro entonces pero es como es que es algo como natural es como esperar como que tu cuerpo siempre dé el 100% o sea imagínate siempre estar a tope de fuerza al límite muscularmente es como es que te va a petar todo al final claro es como de verdad quieres utilizar tu cerebro al tope es que el día que te pegas un golpe y se te rompe la neurona de escribir pues a tomar por cuiling yo por eso intento no usarlo lo máximo claro yo uso igual como un 5% 5% mucho luego el suficiente como para no cagarme encima el 4% va al baldurso te digo en modo ahorro ¿no? como el móvil tal cual tal cual y hay días que en modo avión ¿no? vale 24% ¿qué? ¿qué? y el último ya tengo que este es el que más se puede desplayar David hay mucho mitocón los productos químicos son peores cuanto más químico lleva el producto o siempre es mejor un producto orgánico que un producto químico le estoy viendo la cara y me cuesta decirlo ¿hablamos en medicamentos? no 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 por ejemplo en todo en todo orgánico siempre si es algo orgánico siempre va a ser mejor que algo sintético eso es un si viene del campo siempre va a ser mejor que algo hecho en el laboratorio dicen yo invito a esta gente a comerse la cicuta que nace en las cunetas o sea de verdad te digo vale hoy ya no lo soporto vale verga ya eh por favor quejándose todo el día yo me metía con los hipsters que que lijan pales y aquí la gente al final esta gente que compra comida orgánica y ecológica están tirando el dinero porque es más caro para nada o sea quiero decir es es una fantasmada de la virgen pero bueno si les hace ilusión si se sienten bien así consigo mismos yo no les puedo decir nada no es su dinero bueno pero les están estafando y con este chupi consejo de de David terminamos nuestro programa de ooooh mué 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 que me te ha quedado si 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 eh la verdad es que va a despedir al sonista en realidad nos despide el gracias por ver el programa hasta aquí y recordad chicos donde nos pueden ver ahí no otra vez en el youtube en spotify si en youtube que nos pueden ver en vídeo ahí lo guapos que estamos y que salen cositas por ahí eso es en el spotty en apple podcast en apple podcast en ibox en ibox en ibox en ibox que nos corrige vale vale en amazon en amazon en amazon amazon music amazon podcast yo que se bueno ya vale que no no lo da amazon music bueno se queda muy largo esto si si al final siempre está escucharnos donde queráis David mil gracias por venir muchas gracias ha sido un invitado de 10 te traeremos para programas de teorías conspiranoicas programas de cuando quieras estás bien recibido aquí y nada más gente nos vemos la semana que viene besitos adiós 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 Gracias.